Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades de ahí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la tía resuena con sabor Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Noche de luna Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la tía resuena con sabor Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Hay para amarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Para adorarte Noche de luna Para quererte Noche de luna Hay para amarte Gracias por ver el video